La Penitenciaria Estatal Aquí adentro con los presos lo que trabajábamos eran tres guardias por cada cuadrante, o sea, doce guardias para mil y pico de presos. Pero aquí está el preso, aquí es triste. Cuando tú vienes aquí lo primero que te gritaban era carne nueva. Y si tú no peleabas el primer día que te montaban un caso, te cogían de muerte. Y si hay problemas entre ellos mismos, lo de ellos es matar. Y se acabó. Aquí te cogían entre dos o tres, te acortabas la cama, te quitaban la ropa, ponían un tonto ahí, ponían dos presos a ver a los guardias, y a dos o tres te violaban dentro de la celda. Y eso trajo la guerra, trajo la muerte. Y después, cuando tú te desquitabas, tú cogías uno a uno y te iban matando. El hombre tenía costumbre de pelear con los guardias, porque él decía que él era Ayatola Comayde, decía que era Don Pedro Luis del Campo, y decía que era Chigue Guevara. Y empezaba a gritar, neta, Puerto Rico tiene que ser libre. Y si quieres hacerte cargo de Sombra, ¿cómo? Y yo soy un preso. No, 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 para que lo cuide. Para que vede por él, para que no, los guardias no me lo golpeen tanto. Pues hablan con Sombra, Sombra dice que sí. Pues ya estaba todo arreglado, poco a poco. Pues yo me hago cargo de Sombra. Empezamos a unirnos, a unirnos. Y Sombra a gritar, neta, neta, neta. Manota es el hombre del dinero. Sombra no tenía dinero. Está aquí lleno de líder, tiene que pelear con él. Vamos para la cancha. El que dominara, el que daba el dinero. Sombra venció Manota. Pero si tú buscas bien a fondo, los 27 eran nietas, Manota era nietas. Los mantenía unidos, los dos. Pero, la maldita guerra. Aquí esto era como una bomba, tiendo. Aquí esto tú no sabías cuándo iba a explotar y de momento explotó y está solo, busca una salida. En un motín tú buscas dos alternativas. Medir la fuerza de la guardia fue ser presa. Ya se iban a ir en el recogido que dan, buscando hermanotas y gritan, está aquí. Todo el mundo vino para atrás, arrancaron la puerta y lo mataron. Se le acabaron las balas al hombre, lo mataron toda la celda, apuñalado. Ahí la celda cogió fuego y todo el mundo arrancó a cogerse y se fue. Porque él tenía ya un pasto con al diablo. Y cuando fui bajando, alguien me gritó, y bueno, me habló bien lejos. Y me paré y rápido empecé a reprender. Diablo, te reprendo, te dije, te mató en tal año. Tú moriste aquí ya. Porque aquí mismo donde estamos, apareció el primer preso picado en toda la historia penal, dentro y fuera de Puerto Rico. Pues supone que sean 40, porque no aparezcan ni inocentes o espiritistas. Perté 47 años de mi vida en una prisión, encerjaba en cuatro paredes. Eso no llevamos a deseo a nadie en la vida. Eso fue una nostalgia terrible. Todo lo que pasamos aquí, tú abandonas tu familia. Todo. No es fácil. Porque nosotros venimos de un mundo que todo es violencia, cuando no querían o bien eso, lo que querían ahora es ahorita. No voy a cogerle miedo. No voy a cogerle miedo. No voy a cogerle miedo. Gracias.